Un codazo de Coque. La respuesta de Cristiano. El pique es mutuo. Hasta acabar cabeza con cabeza. Él desemboca en un diálogo subido de tono entre ambos. Como desveló Juanma Castaño en el partidazo. Los titulares son, Coque me ha llamado maricón. ¿Eres un maricón? A lo que Cristiano respondió, un maricón sí, pero lleno de pasta, cabrón. Son las desagradables palabras entre Cristiano y Coque. En sus textos quedaba claro que un pique de ambos no iba a acabar bien. Maricón, maricón, sí, pero lleno de pasta, cabrón. A Coque se le preguntó tras el partido. Claro. ¿Qué pasa con la pregunta Cristiano? ¿Eh? Es fútbol, ya está. Restando importancia a un enfrentamiento que tuvo más episodios. Si nos encontramos por Madrid ya verás lo que voy a hacer. Estas palabras se las confirmó Cristiano a uno de sus compañeros en el vestuario. Ante la curiosidad que tenía alguno por ello. Son las secuelas de una rivalidad que a cabo de todo... ...nos empada.